Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos a Raids Vamos a empezar, vi que les gustó bastante el bello gameplay que acompañó el video de la semana, el de hablando del canal Y pues decidí traer algo muy parecido para que es lo mismo es Raids ¿Dónde nos quedamos? Rey Gerardo, el Rey 34 Vamos a ver, vamos juntos al festival de primavera, ¿podría invitar a unos amigos para recibir a los invitados extranjeros? Sí, por favor No Encarren negociaciones, sí, por favor Un rey como el cadera se ha encontrado muerto, sí, por favor Un kraken Vamos a rezar Sí, por favor Sí, vamos a construir una nueva torre Quiere veros despertar Sí, por favor Sí, comercio de esclavos, ¿puedo garantizar que el tesoro de la corona se estará? Excelente, esclavista Un corte Sí, por favor No, no Si Sí, vamos a reclutar de más soldados Sí, vamos a darle más poder Sí Sí Y muero, porrico. Genial. Buen inicio, dos minutos. 17 años. No, no, no. Si por favor. Eh, me para acá. Apaga las tropas. Te diré señor, no, por favor. Si. Enviamos a la cruzada a todos los hombres en las dos armas. Dejadles morir por el Santo Grial. Eh, no. Necesitamos dinero para organizar los festivales de primavera. Enviar al ejército. Así será un león. Eh, sí. Ha conseguido soltar uno en las calles del capital. Es el caos. Enviar a las tropas. Vamos a enviar a las tropas. Eh, no, gracias. No tiro al sol. Eh, no. Los amigos, si. Kentours, original. Una ratatomovil. Un ursterken. Eh, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Exigamos justicia? No. No quiero saber nada. De eso nada. No quiero saber nada. Sí, por favor. Espero poder quedarme un poco más. Se salió inmediatamente a esta masacre. Sí. Sí. Voy a dar un paseo por el jardín. ¿Queréis acompañarme, señor? Estoy ocupado. Con un fresco grandioso que enfoque vuestra fuerza, elegancia y elegancia a vuestras reales virtudes. Sí. Las mías. Sobrevalorar las... Las mías. Sí. Un poco de dinero. No. ¿Cuáles son las opciones? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? No. No. No tengo dinero. No. No tengo dinero. No tengo dinero. General. Lecantropía. ¿Hombre es Lobo? Eh, ok No Gracias ¿Tienes dinero? Esteban de como experimentos eréticos Sí, las vamos Sí, por favor Sí, tengo dinero para hacerlo Vale Aquí toma Otra vez Otra vez Otra vez Se acabó Bueno Uy, claridad, ¿qué es esto? Esto es afectar a Cadion, esto es nuevo, nunca lo había visto Claridad A partir de ahora sabréis exactamente de qué manera afectarán vuestras decisiones al resto del reino Un don o una maldición Oh, esto bastante bien, la verdad Eh Sí Estoy embarazada, os voy a dar un hijo Eh, rey la vivienda ha dado a luz a un niño lleno de energía, señor ¿Quién será el padrino? ¿El cura? ¿O el general? Uff, general Uff, casi 100 Menos 9 en todo Menos 14 He convencido a la iglesia para que inviertan al trabajo infantil, ¿te interesa? No, no me interesa Los cereales están muy sequiles, señor Vamos a aumentar el precio Vamos a seguir haciendo esto ¿Has sido secuestrado o algo? ¿Has sido secuestrado o algo? Sí Combativos abiertos Uff, golpe de estado Me equivoqué Golpe de estado Bueno, tenemos más 46 años, no está mal Tomás Los míos se vienen a acabar Eh, no Eh, vete al infierno Sí Eh, coordina un ataque contra nosotros Podemos Sí, por favor Sí Eh No Sabe de la guarnición Oye, me fui al Rt Siete años José Pío Gracias No, gracias No, gracias No, gracias Necesitamos dinero para organizar el Festival de Primavera Vamos a tomarlo Esto que te es Mitri Eh, el ataque Ptipof Ptipof Vamos a asumir Tigo Sí Marisere 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 Máquinas Sí Quipar 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 Esta noche pienso quemar el bosque Eh, Janet Lef Uy, ya Se ha escapado Qué lástima Tip, tip, quipar Viene entrada la noche, señor Soy yo Poon Algo terrible acaba de ocurrir Ya lo veo La realidad no me siento tan mal Me siento fuerte y hambriento Set libre Al poco tiempo muchas ovejas Algunos campesinos desaparecen Nuestra vida capital huele a cadaver Durante la mitad del año Consumamos un sistema de desagües El dinero El dinero El dinero Podría construir un hospital Para limitar a las consecuencias De futuras epidemias Creo que estoy en ruina ¿Qué? Creo que voy Estoy en la ruina 11 años 1421 Gracias Vamos a buscar iglesias Vamos a buscar iglesias Vamos a buscar iglesias Vamos a buscar iglesias Así de encontrar un muerto Sí, vamos a investigar Sí Deberíamos acusar sistemáticamente a los inmigrantes isleños No 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 1 1 1 2 1 2 3 4 4 1 1 1 2 5 6 5 6 Un golpe Eh... están causando brujas No... vamos a tomar reservas Enviar ejército Ruta la seda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta vez, basta, va a haberse vuelo Come champiñón Ok, el champiñón naranja es lo que me ayuda en esto Más 10 Mates esto, bien Tiene una debilidad Sí Es la muerte azul Voy a usar vuestros vecinos paganos Esta tarta Venden una de esas máquinas agrícolas Sí, vamos a copiarlas Vamos a secuestrar una torre Sí, por favor Eso es una buena forma de morir Así Sí Puse más en manos No sirve para nada Está bien, más seguridad Vamos a subir los impuestos No, gracias, no quiero préstamos Nosotros Esto subirá con todos No El señor Eh sí, sigue acabando más abajo Uff, la iglesia Vamos a nivelarla Chichachalo Ok Chichichá Yeah No lo sé Intentar al destino Chichachalo Ah, aprender a ser feliz ¿Por qué crees un encantamiento para eso? La felicidad no es ningún truco de magia Si Chichachalo La corona La reina Chichachalo Si La reina abandona la corte con su seguido inmediatamente Esto no os hace especialmente feliz Ah Golpe de estado Ah Vamos a dejarlo por aquí 18 minutitos No está nada mal Que bueno Termino con el rey número 40 Gerardo 1491 Estamos entrando en el Siglo 16 Que no está nada mal Y de semanas cara al senador No hemos podido salir con una ploma Y inventarse 80 años en el poder Que está un poquito complicado Y bueno Recuerda Si el video te ha gustado Puedes like, suscribirte Y comentar Y por lo que es todo Nos vemos en siguientes episodios de Raids Hasta el próximo Adiós Joven Peque sagado Ve Que tal Que tal Gracias por ver el video.